Este palacio restaurado del siglo X de Chica está ubicado en la localidad histórica de Toro, conserva su diseño original, cuenta con techos altos y paredes de piedra y ofrece habitaciones con calefacción y restaurante. El Rejadorada también tiene un salón común con chimenea, cafetería, bar y bodega. En el restaurante se sirven platos típicos españoles de los que se puede disfrutar en la terraza. Las habitaciones están ubicadas en las antiguas salas del palacio y conservan algunos detalles arquitectónicos originales, como las vigas a la vista. Todas disponen de cama con docel, televisión y baño privado con artículos de aseo gratuitos. También hay conexión wifi gratuita. Este establecimiento se encuentra en la provincia de Zamora y se llega por la autopista Z713. Salamanca está a 82 kilómetros y Valladolid, a menos de una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.